Algebra de Valdor, miscelánea de suma, resta, multiplicación y división Ejercicio 61, numeral 27 Simplificar, o sea hay que simplificar esta expresión algebraica Luego hallar el valor numérico para x igual a menos 2 Aquí tenemos un polinomio con signos de agrupación Entonces vamos a simplificarlo Primero se suprimen los signos de agrupación más interiores Aquí que tipo de signos de agrupación tenemos Tenemos la raya, el paréntesis, la llave y el corchete Entonces escribimos 4x a la 2 menos, vamos a suprimir los interiores Esto es la raya en este caso aquí y el paréntesis por acá Entonces queda aquí 3x menos, se abre paréntesis, x a la 2 Antes de este signo de agrupación hay un signo menos Entonces al suprimir el signo de agrupación se le cambian los signos a cada uno de los términos Entonces queda menos 4 menos x Se cierra el paréntesis, se cierra la llave Más, ahora se abre el corchete, x a la 2 menos Se abre la llave y se suprime el paréntesis Antes del paréntesis hay un signo más Entonces al suprimir el paréntesis se escribe el término con el signo que tenía Esto es menos 3, entonces queda aquí x menos 3 Se cierra la llave y se cierra el corchete Ahora reduzcamos los términos semejantes que quedaron en los signos de agrupación interiores Pero no hay, entonces suprimamos esos signos de agrupación Entonces se escribe aquí 4x a la 2 Menos, se abre la llave, 3x Suprimamos este paréntesis Antes de él hay un signo menos Esto quiere decir que cada uno de los términos dentro del paréntesis se está multiplicando por menos 1 Entonces escribimos esos términos con el signo cambiado Menos x a la 2 más 4 más x Se cierra la llave Más Y aquí hay que suprimir la llave Porque está dentro del corchete Este signo menos le cambia el signo a cada uno de los términos dentro de la llave Al suprimirla hay que era menos x más 3 Se cierra el corchete Ahora se reducen términos semejantes dentro de los signos de agrupación 4x a la 2 menos Aquí da menos x a la 2 3x más 1x da más 4x Más 4 Cerramos la llave más Aquí no hay términos semejantes Entonces se escribe tal cual X a la 2 menos x Más 3 Suprimamos ahora Los signos de agrupación que quedaron Esto es la llave y el corchete 4x a la 2 Aquí tenemos menos que multiplica todos los términos que están asociados por la llave Entonces queda más x a la 2 Entonces queda más x a la 2 Menos 4x Menos 4 Antes del corchete hay un signo más Entonces al suprimir ese signo de agrupación Se escriben los términos tal cual x a la 2 menos x más 3 Por último Se reducen los términos semejantes Recordemos que dos términos son semejantes entre sí cuando tienen las mismas letras Y cada letra con el mismo exponente Entonces aquí 4x a la 2 más 1x a la 2 da 5 Más 1 es 6 6 que es 6x a la 2 Ahora reduzcamos los términos con x a la 1 Menos 4x menos 1x da menos 5x Tienen el mismo signo, se suman y el resultado se precede del signo común Menos 4 más 3 Aquí tienen distintos signos Entonces se hace la diferencia entre 4 y 3 que es 1 Y el resultado se precede del signo del número mayor en valor absoluto entre 4 y 3 Entre menos 4 y 3 que es 4 Que lo precede del signo menos Entonces aquí escribimos menos De tal manera que la forma simplificada de esta expresión algebraica que nos dieron al comienzo Es 6x a la 2 menos 5x menos 1 Pero ahora hay que dar su valor numérico Cuando la x vale menos 2 Entonces cambiamos la x por menos 2 Entonces queda 6 Menos 2 al cuadrado Menos 5 Por menos 2 Ahora efectuemos las operaciones alimétricas que quedaron indicadas Menos 2 al cuadrado da 4 Entonces aquí va a quedar 6 por 4 Toda cantidad le va a un exponente par da positiva Aquí menos por menos Más Más que? Más 10 Menos 1 Y esto es igual a 24 Y esto es igual a 24 más 10 34 menos 1 33 Y 33 es el valor numérico de esta expresión algebraica Cuando la x vale menos 2 Así termina la solución de este ejercicio Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!